Sí, bueno, el deseo es que podamos vivir en un país y en cada una de nuestras comunidades de la mejor manera, que podamos extender los derechos y, por supuesto, también las obligaciones que corresponden a cada uno de nuestros vecinos, pero para disfrutar de la vida, ¿no? Porque finalmente eso es lo importante. Así que uno es una persona optimista. Yo siempre digo que cuando alguien se involucra y trabaja y tiene vocación de servicio para hacerlo desde la política, es porque es una persona optimista, porque está convencido que se puede transformar la realidad. Podemos tener diferencias en la mirada, matices en cómo llevarlo adelante, pero uno, sin dudas, lo hace con el optimismo de que esas realidades se pueden transformar. Y ojalá el 2024 sea un año de transformaciones para todos los santafesinos, para todos los argentinos, para cada uno de los vecinos de nuestras 37 comunidades, donde podamos vivir en paz y poder cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Creo que ese es el desafío, tanto en lo personal para cada uno, como también en lo que tiene que ver con nuestros afectos, con cada una de las personas que nos rodean, porque en definitiva eso creo que hace también y genera los sueños colectivos que finalmente construyen nuestras comunidades o hacen comunidad, ¿no? Pensaba que si bien usted es una persona que está atento a las necesidades y a las demandas, este 2024 pinta como para que haya que estar aún más atento, porque a priori hay mayores necesidades, hay mayor vulnerabilidad social, incluso las instituciones que ustedes ayudan van a necesitar aún más de esa ayuda del Estado que intenten causar un poquito más las cosas, ¿no? Sí, es como que estamos viviendo una situación de incertidumbre donde las demandas se amplían, las preocupaciones cada vez existen más, hoy estamos en una situación donde golpea al núcleo más importante que tienen nuestras comunidades, que son las gestiones municipales, comunales, y también las instituciones intermedias en particular de mayor manera, ¿no? Allí hay mucha gente que trabaja no solo por su institución, porque tiene puesta su camiseta, o porque tiene interés, diríamos, en resolver cuestiones tal vez que tienen que ver con demandas que entienden necesarias, sino que tienen que ver con el trabajo comunitario y que en definitiva da respuesta a esa sociedad en su conjunto. Bueno, eso lo que uno observa es que cada vez se profundizan más las necesidades, son personas que siempre, como digo yo, no bajan los brazos, pero que ante situaciones como las que estamos viviendo, uno observa cierta pesadumbre, preocupación, aparece, digamos, en el escenario la falta de recursos necesarios para cumplir las metas o para poder de alguna manera subsistir, ¿no? Como instituciones, que en definitiva la institución, yo digo siempre, representa lo material. Allí hay vidas, hay personas, hay hombres y mujeres que trabajan y que ponen el esfuerzo para brindar desde ese lugar, diríamos, la posibilidad de que entre todos tengamos sueños colectivos, ¿no? La verdad que ahí está difícil, la expectativa cuando uno habla con cada uno de ellos es de gran incertidumbre y preocupación por lo que viene, pero bueno, vamos a estar como lo hemos estado siempre de nuestro lugar, intentando apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades, acompañar, generar, gestionar ante los gobiernos provinciales y tal vez el nacional cuando encontramos, encontremos las puertas que de alguna manera empiecen a abrirse para salir por ahí de definiciones que se escuchen, que no va a haber inversión en obra pública, o que, diríamos, los problemas de las personas finalmente lo tienen que resolver la persona sin asistencia del Estado. Bueno, nosotros creemos que en la justa medida de la vida libre, transparencia, equidad, como lo hacen en cada una de nuestras comunidades, como ha sido el gen de construcción de cada una de las comunidades de nuestro departamento, las colonias, poniendo en valor el esfuerzo y el trabajo, pero sí siendo parte de lo que te digo que son sueños colectivos, que nosotros podamos dar respuesta, ¿no? Creo que ese es el desafío. Yo no creo en una sociedad fragmentada, en una sociedad que cada uno solamente se preocupe por lo suyo, sin importarle lo que sucede al costado o qué le pasa a su vecino. Verdaderamente eso creo que termina generando en nuestras sociedades un nivel de fragmentación y de división que se hace difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Y allí aparecen otras cuestiones que estamos viviendo. Cuestiones vinculadas a la violencia, a la inseguridad, porque existen y si se van a profundizar vamos a tener, digamos, situaciones mucho más complejas. Seguro. Comparto el concepto, comparto absolutamente. Senador, muchas gracias por la amabilidad de atendernos, que tenga un gran año y, bueno, lo esperamos por acá siempre con las puertas abiertas. Gracias, gracias Freddy. A vos, gracias a todos los habitantes, no solo de San Carlos Centro, de San Carlos Sud y San Carlos Norte, sino a cada lugar, rinconcito que llega la radio, que siempre que tenemos la oportunidad de hablar de proyectos y de concreciones que llevamos adelante, cuando estamos por ahí nos dicen, lo escuchamos en la radio, senador, y verdaderamente agradecerles por eso, por difundir nuestro trabajo y también ser parte de esta mirada que tenemos de que entre todos podamos construir una sociedad mejor para el desafío de lo que viene. Así que, feliz 2021 y el agradecimiento siempre por el cariño y el afecto que uno recibe en cada lugarcito de nuestro departamento.